hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellos el signo de geminis cariño muchísimas gracias puntero como siempre vale suscríbete comenta comparte de un like activa la campanita notificaciones porque es muy importante cariño el otro punto cada vez que yo cuelgo los vídeos los primeros minutos tardan a aparecer lo que es el audio y el sonido vale no es que yo lo quiera hacer así simplemente que debe pasar algo lo que es en la actualización de youtube cariño reinicialo esto solamente pasa con los móviles o con los celulares mi querido geminis recuerda que todos los viernes a las 10 y media de la noche horario de españa hacemos un super chat los días jueves también y los domingos también 10 y media de la noche horario de españa cariño muy bien mi querido geminis voy a pedir a las energías por favor que traten de abrir camino que nos ayuden a encontrar lo que es la claridad para vosotros con mucha fe recuerda que es una lectura bonus tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo a dios al universo empiezo a limpiar las energías cariño para vosotros para poder entender tu lectura y tener más claridad muy bien cariño que dios y el universo esté contigo cariño voy a dejar esto aquí a ver si no estorba richard has traído nuevas cosas sí cariño hay que salir de la monotonía como diría shakira vale hay que salir de la monotonía mi querido geminis y tengo también lo que es la pirámide de las energías para que todo todo canalice mejor cariño vamos a ver que dios universo me ayude por favor para geminis que dios universo me ayude por favor para geminis cariño siento que muchos de vosotros posiblemente me dice richard tengo como algún tipo de molestia puede ser de repente en las manos como también puede ser lo que es en la parte del abdomen o el pecho vale siento que a lo mejor de repente es una carga de energía geminis posiblemente es por el estrés o por problemas que tú vienes arrastrando hace mucho mucho tiempo veo también mi querido geminis un cabello muy largo no sé si tú tienes el cabello largo o representa de repente algún familiar o simplemente me dice richard he soñado con mucho cabello el otro punto que te puedo decir geminis yo estoy viendo como si tú fueras supongamos la mamá pollito vale el papá pollito que tratas de abrigar que tratas de proteger a tu entorno a tus hijos a tu familia te siento así cariño veo mucho fuego también que nos hablan de las oportunidades de algún deseo que tú estás buscando es muy curioso lo que yo puedo canalizar con la pirámide cariño de las energías porque también es como si como si te pudiera visualizar en un castillo pero futurista futurista no no es un castillo medieval o de años pasados no futurista como que posiblemente los problemas o las cosas que tú estás viviendo empiezan ya como a disiparse a terminarse cariño yo justo te estoy haciendo esta lectura yo un día ya les he mostrado alguna vez que tengo como un jardín inmenso no sé si vosotros conocen las palomas serranas o cuculas creo que lo llaman hay uno que me está observando cuando yo estoy haciendo la lectura entonces puede ser la energía del espíritu santo puede ser un familiar que está contigo y posiblemente dentro de la lectura voy a canalizar algo vale cariño porque esto no es natural vamos a llamarlo esto no es normal vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe mi querido Géminis es una lectura bonus general tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo adiós al universo cariño vamos a ver Géminis Géminis qué nos quieren decir para ustedes dos de fuego dos de fuego siento que hay una persona que te va a estar acompañando o hay una persona que a lo mejor ya empieza a confiar en ti puede ser vamos a ver nos dicen escucha has encontrado tu camino me dicen nuevas cooperaciones ve lo que te decía siento que hay una persona que te va a estar apoyando siento que muchos de vosotros también van a encontrar su imperio recuerda lo que yo he visto con las energías de la pirámide una energía un castillo como futurista porque te digo futurista porque había mucha luz entonces me están hablando de algún proyecto algo se concreta lo que es en tu vida dice nuevas cooperaciones o contratos se perfilan en el horizonte siga adelante me están diciendo no te eches para atrás no te rindas Géminis vas a llegar a tu objetivo pero tienes que continuar existe una persona que te va a apoyar puede ser un familiar puede ser una pareja puede ser un amigo también una amiga que te va a estar dando ánimos va a estar va a ser como más consciente puede ser tu entorno que a lo mejor me dice Richard últimamente como que no había mucha conexión con ellos pero ahora lo noto diferente vamos a ver y el oráculo me está diciendo vive cariño vive tienes que disfrutar disfruta también de la naturaleza disfruta de tu soledad en compañía con el resto vive recuerda cuando yo te he dicho con la energía de la pirámide lo que yo he visto eran como unas manos vale pero en esa mano había como como si hubieran creado raíces pero esas raíces te causaban daño yo he sentido dolor por eso te decía muchos de vosotros posiblemente tienen algún tipo de dolor muscular puede ser el caso o puede ser por el vientre o por el pecho vale por la barriga también esto es por la energía Géminis por la energía puede ser estrés puede ser que hay algo que tú vienes arrastrando algo que no perdonas también puede ser el caso entonces es muy importante sanar todo esto porque veo que te está empezando o va a empezar a a pasarte factura entonces tienes que empezar a liberarte de la mala energía de la mala vibra vale porque a mí me están diciendo que tienes que vivir cariño vive me están diciendo Géminis vive vale muy bien vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver qué nos quieren decir signos para vosotros con mucha fe mi querido Géminis es una lectura general tú solamente toma lo que es tuyo el resto déjalo a dios del universo me sale un aries me sale un libra me sale otra vez otro libra me sale lo que es un capricornio y cierras con un virgo un hito más un tauro muy bien vamos a recoger las cartitas voy a darte de una vez iniciales para vosotros para mi querido Géminis la lectura bonus son muy espirituales la lectura bonus vamos a hablar de tu ex si vamos a hablar pero sobre todo para que tú crezcas cariño es sobre todo eso es lo más importante vale la letra z la letra y la letra x otra vez la letra z la letra p y la letra e muy bien hay por dios mi querido Géminis todo el abecedario te ha salido cariño todo el abecedario vamos a ver qué nos dicen el tarot de la new para ustedes con mucha fe a ver empezamos fuerte porque vosotros sabéis que el tarot de la new es está centrado mucho lo que es en la magia en la magia yo le soy sincero por eso que saco saco pocas cartas del tarot de la new porque no quiero que me entregue tampoco mensajes que te causen daño vale vamos a ver la carta del 6 de pentáculos cariño siento que vas a ser el rey y la reina me están diciendo o simplemente vas a llegar lo que es a tu objetivo al costado de la carta del 6 de pentáculos tenemos lo que es la carta de la la figura de la justicia hay una balanza vale y tú estás sentada o sentado lo que es en un trono y me están diciendo vas a tener prácticamente el control del dinero en tus manos o te va a llegar dinero en tus manos pero sobre todo para tus proyectos para tus cosas yo yo lo que noto Géminis yo noto de que tú vas a estar prácticamente brillando vas a tener mucha fuerza mucha pasión muchas ganas de hacer las cosas porque estás vestido o vestida con un traje rojo rojo que nos hablan de la pasión cariño vamos a ver a qué se vincula esta carta que también nos hablan de la pasión vamos a ver mi querido Géminis vamos a ver qué nos quieren decir cariño la carta del emperador me están diciendo si a lo mejor de repente tú estabas en una temporada o en unos días o un tiempo en la cual de repente me dice Richard no tenía ganas de nada puede ser el caso a todos en algún momento nos entra el momento de bajón en la cual queremos tirar la toalla pero tiene la carta del emperador es como si se hubiera reactivado algo en tu ser Géminis es como si me dice Richard ahora me como el mundo también pero la carta del emperador también puede estar vinculado con el deseo pero vamos a ver qué nos dicen vale vamos a ver pero sobre todo que tú tienes entusiasmo esa es la palabra Géminis tienes entusiasmo o vas a tener entusiasmo vamos a ver vamos a ver Géminis Géminis que me dicen cariño hay por dios la carta de la justicia cariño siento que tú siento como que te llega algo por por karma te llega algo por destino siento que es algo que que tú te mereces algo que tú has estado pidiendo porque tenemos la carta de la justicia me dicen llevabas una temporada de estar poniendo tanta fuerza tanta energía tanta dedicación en un proyecto comunicación en el amor da igual porque aquí yo te veo con mucha pasión mira y la carta del emperador nos dicen el trabajo que estás haciendo el trabajo y como tiene la carta de la justicia me dicen ahora llega lo que tú estás buscando por mandato divino porque te mereces esto y más las cosas buenas las cosas buenas para ti el otro punto también lo que yo veo cariño es como si tu palabra va a ser ley como que a lo mejor tú vas a buscar un equilibrio un equilibrio con los demás supongamos un ejemplo tus hermanos discuten y tú puedes ser el hermano mayor la hermana menor da igual tú vas a poner la paz entre ellos tú vas a hacer entender al otro grupo como también al otro grupo te noto como como muy sabio como muy sabia muy muy justo muy justa en la vida Géminis eso es lo que te noto por eso nos sale en la carta del 6 de pentáculos que tú vas a tener poder que te llega la buena vibra la buena energía qué bonito cariño vamos a continuar vale vamos a cambiar de mazo que nos quieren decir para vosotros pero yo yo siento tu buena racha tu buena energía a ver qué me dicen el tarot urbano para ustedes con mucha fe Géminis por eso nos dicen vive vive las personas te van a estar apoyando dos de fuego en si tú te has dado cuenta desde que yo he empezado la lectura yo estoy viendo mucho fuego mucha pasión mucho deseo estoy viendo mucha entrega dedicación a lo que tú quieras hacer también vamos a ver cariño hay por dios mi querido Géminis vamos a ver en pocas palabras te noto con buena vibra tenemos aquí lo que es la carta de la templanza mira cariño es que es que yo siento Géminis que tú me dices Richard lo único que quiero en estos momentos es paz es alegría no quiero ya complicarme ya no estoy Richard para amargarme ya no estoy para estar sufriendo necesitas tu paz vas a empezar vas a empezar con la reconstrucción de tu vida porque si tú te das cuenta la carta de la templanza mira aquí hay un ángel aquí hay un ángel que posiblemente solamente está con un pies porque no se ve está herido pero veo que este ángel empieza como a pintar en un mural la carta de la templanza vas a empezar prácticamente a dar los primeros pasos para tu tranquilidad para tu paz estás en un trabajo cariño en un trabajo espiritual como también en un trabajo vinculado con la tierra a pesar que estás herido porque este ángel está herido y a ti te represento como el ángel seas hombre o mujer a pesar que está herido este ángel veo que tienes energía de pintar algo algo bueno algo hermoso algo pacífico porque ha pintado la carta de la templanza entonces cariño siento que tú tú cariño vas a recoger las piecitas de tu corazón vas a recoger prácticamente cada pedacito de tu ser de tu energía y vas a empezar tu nuevo camino tu nuevo comienzo tu historia cariño tu historia en el trabajo tu historia en el amor tu historia con los demás lo que tú quieres es tranquilidad y estabilidad vamos a continuar hay por dios vamos a ver geminis 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 que nos quieren decir para vosotros con mucha fe cariño con mucha fe que nos dicen tenemos la carta también del infinito lo vamos a poner vale del infinito si tú te das cuenta geminis es como si me dices ha llegado la hora richard de tomarme un break vamos a suponer un espacio de descanso necesitas mi querido geminis reencontrarte contigo mismo necesitas prácticamente tener un momento de paz a lo mejor me dice richard he llegado lo que es a la conclusión he llegado a la conclusión de de retirarme de un problema supongamos tú lo que quieres geminis es tener aunque sea un día de soledad yo creo geminis o tú estás rodeado o rodeada de personas que a lo mejor de repente no te quieren entender pero como tú recuperas tu fuerza tu poder me dice richard me voy a dar un tiempo para mí porque mira te noto relajado relajada geminis me creas o no me creas yo siento que para ti te va a llegar una temporada de paz de armonía te vas a sentir realizado y realizada vale es muy importante que tú mantengas esta energía que te mantengas prácticamente pisando tierra porque no vaya a ser que te llegue todo lo hermoso y te creas yo que sé cariño la potra la caballota la bichota la mami tienes que mantener el perfil bajo vale vamos a ver qué más me dicen a ver mi querido geminis me encanta tu energía es paz es paz cariño es paz 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 esta cartita hoy por dios cariño geminis te llega lo que es el paz completo sabes por qué porque me dicen geminis también va a tener una temporada de placeres de la vida de pasión de satisfacción vale vamos a tomarlo de una forma general satisfacción en el trabajo satisfacción con la pareja con tu entorno pero sobre todo también lo que es en la pasión geminis en la pasión siento mi querido geminis que muchos de vosotros posiblemente ya me estarás diciendo lo que es en los comentarios siento que muchos de ustedes has quedado de repente supongamos puede ser que has quedado para para irte de vacaciones o un encuentro con una persona especial a muchos de vosotros le veo en hoteles les soy sincero vale richard como es eso es que la verdad geminis a muchos de ustedes le veo en hoteles en hoteles cariño ya sean de repente hoteles de paso hoteles carísimo posiblemente también te vas de vacaciones puede ser el caso o has quedado en hacer algo con una persona es esto hay richard que me dice richard justo ahora te estoy viviendo desde un hotel y el cucaracho está en el baño en estos momentos o la cucaracha pues esto es lo que yo veo cariño que quieres que te diga geminis tú disfruta vale tú disfruta cariño porque yo veo aquí placeres yo veo que me dice richard si tú supieras richard que halloween y halloween yo parecía la niña del exorcista que halloween y halloween richard yo parecía la llorona pensaban que habían hecho un show dentro de ese hotel vamos a ver a ver mi llorona vamos a ver por qué eres escandalosa cariño en los hoteles y escandaloso vamos a ver qué nos dicen a ver geminis 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 cariño yo te veo de hoteles yo te yo pero bueno a lo mejor no hay por dios geminis cariño inclusive vas a tener lo que es propuestas quizás veo reuniones veo que a lo mejor te vas a ir a un hotel a un restaurante pero no te vas a cualquier restaurante no yo noto de que tú me dices richard yo me voy a un lugar bueno vale yo voy a estar bien ahí porque tenemos aquí nos hablan del gourmet del gourmet te noto en reuniones te noto en fiestas te noto que vas a estar tirando la casa por la ventana cariño por dios invítame invítame vamos a ver qué más me dicen ay mi querido geminis vamos a ver geminis 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 qué más me dicen estar urbano muy bien hay por gemini por dios tú vas a estar de fiesta esta semana ya está tú vas a estar de fiesta de reunión de celebración porque mira te veo en conciertos te veo en conciertos te veo de repente yendo al cine yo que sé quedando con amigos con amigas o estás preparando de repente algún tipo de fiesta o de reunión porque yo veo que tú vas a estar así geminis yo veo que vas a estar de repente de compromiso en compromiso vas a visitar lugares que a lo mejor tú tienes en mente que querías conocer geminis por dios no estés contando los minutos los segundos pero estoy seguro que esto se cumple antes que termine el año estoy seguro esto ya no falta nada cariño falta dos meses no falta nada y se acaba el año es esto cariño pero siento que vas a estar de reuniones de fiesta todo el mundo va a querer salir contigo por dios me encanta cariño pero sobre todo me encanta que vas a estar gritando como la niña del exorcista richard no papi no papi no papi no yo te veo ya richard yo te veo mami no mami no papi no papi no papi no por dios vamos a ver qué más me dicen a ver el tarot richard estás fatal un poquito vamos a ver el tarot arcano vamos a ver cariño yo noto que vas a estar en una semana muy buena vamos a ver el tarot arcano el tarot arcano para vosotros mi querido géminis que me quieren decir el tarot arcano para vosotros géminis a ver hoy por dios cómo sale la carta del ermitaño vamos a ver géminis 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 por dios y te sale mucho la carta del emperador o el sacerdote yo siento mi querido géminis sé que me vas a decir richard no quiero escuchar esto pero yo he visto ya algunos comentarios que me dicen richard ha vuelto después de cuánto tiempo ha vuelto te lo confirmo richard tú me dijiste que volvería y ha vuelto son lecturas generales vale puede coincidir para todos para otros no o simplemente dejen que las energías actúen no todos estamos en la misma sincronización vale yo siento géminis que hay una persona del pasado del pasado que vuelve a tu vida porque tenemos el ermitaño la carta del mago y tenemos aquí lo que es la carta del sacerdote veo que esta persona viene con buena energía con buenas intenciones veo que quiere hablar contigo quiere tener un encuentro si tú me dices richard habrá cambiado esta persona es sincero es sin ser esta persona yo por el momento veo que sí veo que sí vale entonces cariño pues es cuestión de que tú lo escuches es cuestión de que queden algún día puede ser que está vinculado esto con lo que te he dicho que vas a estar con una semana o una temporada de reuniones de fiesta pues cariño escúchalo escúchalo escúchala a ver qué te dice al final la última palabra lo tienes tú vale no lo que te digan las cartas lo que te diga richard o lo que te el otro punto mi querido géminis siento que te van a estar buscando de trabajos o a lo mejor de repente tú supongamos te desenvuelves bien en algún tipo de proyecto pero tú ya no estás metido o metida en ese proyecto pero sin embargo esas personas que en algún momento han trabajado contigo sabes que tú eres la persona experta en ese tema y te van a buscar te van a buscar vamos a poner como ejemplo a lo mejor tú me dices vale voy a tomar el ejemplo de mi madre vale a mi madre es una persona que trabaja lo que es en la hostelería tiene su pequeño restaurante de comida entonces pero sin embargo es muy buena con las leyes es muy buena con la política y hace poco lo buscaron también de la política y su partido ha ganado vale ha ganado su partido las cosas como son entonces a lo mejor de repente puede ser como tu caso géminis que tú de repente pues ya estás en otro rubro estás trabajando en otra cosa pero sin embargo hay una persona que te hace una propuesta yo que sé richard trabajo como secretaria pero me ha venido a buscar el ministro el ministro quiere que yo trabaje con él o con ella la ministra entonces cariño saben por qué porque saben de que tú estás a la altura cariño hay una persona que lo que es en la parte laboral viene a reconocer tu trabajo una propuesta cariño una propuesta vale vamos a ver yo te recomiendo que lo tomes porque a lo mejor me dice richard no yo no quiero entrar en eso mucho dolor de cabeza es que a mí me sale triunfo para vosotros vamos a ver a ver mi richard como te pasas como que tu madre ha ganado ha ganado cariño ha ganado yo que quieres que te diga habrás ayudado algo tú richard no no cariño yo no he hecho nada yo dejo que las energías trabajen vale yo no soy de eso cariño yo no hago ningún amarre ni eso no no yo creo en el karma la carta del día de pentáculos siento mi querido géminis como te viene una temporada de buena racha te viene una temporada muy positiva para ti quizás de repente también ha llegado el momento de renunciar algunas cosas de renunciar también de repente una situación en la cual tú no eres feliz cariño porque yo siento con la carta del día de pentáculos que es tu momento es tu día me dicen ha llegado la hora de que géminis crea en él o en ella y que esto implica también dejar algo que no te ayuda a avanzar cariño no vaya a ser que que no vaya a ser que me dice richard yo estoy aguantando muchas cosas porque creo que él o ella va a cambiar como ejemplo pero cariño te llega una oportunidad mejor y estás perdiendo tu tiempo richard estoy en un trabajo que yo sé que tendría que tener un cargo más importante pero no hay reconocimiento no no me quieren dar lo que es el ascenso pero tengo esa oportunidad entonces me dicen ha llegado el momento de renunciar a algo para poder abrazar la bendición que te llega lo que es en el futuro mi querido géminis vale es esto cariño todas estas cosas buenas que te llegan también te lleva a dejar cosas atrás vale seguir continuando seguir avanzando vamos a ver que me dicen lo que es el tarot elemental para vosotros con mucha fe mi querido géminis no fue culpa tuya cariño fue culpa de la monotonía vamos a ver a ver mi querido géminis vamos a ver vamos a ver qué nos dicen para géminis cariño con mucha fe vamos a ver hay cariño la carta de las de bastos yo siento como te había dicho anteriormente con las primeras cartas yo te noto vestido de rojo cariño te noto con mucha intensidad con mucha pasión con muchos deseos te noto la rey el rey y la reina de la sabana vamos a ver por qué me sale la carta de las de bastos que nos hablan de una oportunidad de un deseo o la pasión vamos a ver géminis 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 me vuelve a salir siento que hay una persona que te va a hacer una propuesta puede ser que esta persona sea de elemento fuego puede ser pero hay una propuesta o alguien se acerca a ti cariño vamos a ver la carta del mago veo mi querido géminis que esta persona que te hace esa propuesta no se rinde tan fácilmente a lo mejor de repente tú lo rechazas pero esta persona no se va a rendir esta persona que viene también posiblemente tú ya está dentro del trabajo del proyecto o lo vas a conocer en ese trabajo en ese proyecto y tenemos aquí perdón son las energías bueno richard ayer ha salido sí ayer salí vale y son la garganta pero veo cariño veo que posiblemente la persona que viene a pedirte lo que es una oportunidad a lo mejor de repente tiene una historia detrás géminis cuando te digo detrás puede ser que esta persona se está divorciando puede ser que esta persona no es feliz en su relación te lo va a decir y siento que te van a van a intentar de repente para hacerte pasar un gal un mal momento un mal momento vale no la persona que viene a ti simplemente la persona que está detrás puede ser pareja puede ser familia puede ser hijos también a lo mejor me dice richard en este momento yo tengo problemas con la familia con la familia de la pareja de mi hijo o de mi hija puede ser el caso como que alguien te va a reclamar de los errores de los demás cuando cada uno es libre albedrío géminis pero siento que te van a reclamar vale cariño alguien te va a querer sacar de tu lugar porque tenemos la carta del cinco de espadas tú no tienes culpa no tú no tienes culpa géminis de ser tan bello de ser tan bella tan sensual cariño pero es lo que te va a pasar naciste es bella guapa guapo es esto eres víctima de tu belleza eres víctima de tu belleza géminis que vamos a hacer yo también lo soy a veces mentira mentira richard es horrible yo lo sé cariño yo lo sé pero yo soy como el oso entre más feo más sabroso muy bien vamos a ver respuesta en el terror egipcio ay mi querido géminis eres víctima de tu belleza cariño naciste es bella naciste es bello y es una cruz que tú vas a cargar cariño te notan como un bicho raro en tu pueblo en tu ciudad cómo es posible que sea tan bello tan bella cariño porque vamos a hacer la naturaleza fue muy amable contigo dios fue muy amable contigo opción 1 opción 2 y opción 3 7 segundos ahora listo vamos a ver para que os han elegido la opción 1 la carta de la sacerdotisa es un sí puede ser que estás lidiando con un tauro para que os han elegido la opción 2 la carta de la justicia es un sí puede ser que estás lidiando con un libra para que os han elegido la opción 3 la carta del emperador es un sí puede ser que está lidiando con un tauro también vale puede ser un virgo con la sacerdotisa también vale cariño vamos a ver a ver qué más me dicen voy a preguntar al oráculo que me quieren decir para vosotros con mucha fe voy a preguntar al oráculo cariño vamos a ver muy bien ay mi querido géminis alguien tiene tu fotografía y con tu fotografía te están de repente echando las cartas o simplemente hay una persona que pregunta por ti al tarotista al vidente a quien sea vale me dicen también mi querido géminis va a haber un regalo pero es un regalo divino es un es una oportunidad que te dan tus guías o un ser de luz siento mi querido géminis también con estas cuatro fichas que muchos de vosotros posiblemente contemplan la fotografía de una persona me dice el oráculo y posiblemente muchos de ustedes han estado pidiendo algo quizás de repente el cambio de una persona que vuelva a alguien que tu proyecto salga bien el tema de la salud también el tema de la salud no soy de entregar mensaje de la salud pero lo siento ahora siento mi querido géminis que me están diciendo te va a llegar un regalo por destino porque tengo aquí la manito del destino te llega un regalo por destino pero es porque un ángel un ángel está prácticamente intercediendo por ustedes y cierras con la ficha del pentáculo mi querido géminis para vosotros que siempre están viendo una fotografía una fichita porque puede ser un santo también o una santa o un ángel siento que han escuchado vale cariño y te van a entregar lo que es un regalo me dicen un regalo te voy a sacar no sé por qué tengo esa necesidad de entregarte no soy de hablar de salud dos cartitas de salud vale como consejo nada más vamos a ver vamos a ver dos cartitas de salud como consejo ¿por qué te lo entrego? porque recuerda que yo he visto como unas manos y había un dolor la carta del mago la carta del mago cariño que bonito que bonito que bonito cariño tus problemas de salud van a empezar a mejorar me están diciendo vale si tú te das cuenta puede ser el mago puede representar a un doctor puede representar a la parte espiritual o si a lo mejor de repente tú te estás haciendo algún tipo de limpia puede ser el caso tenemos aquí la carta de la templanza que es el ángel el ángel dice te voy a ayudar para que tu salud mejore me están diciendo Géminis porque estas dos cartas son buenas son positivas al 100% vas a empezar a ver mejoría en tu salud tienes que tener fe cariño vale solo como consejo me dicen yo siento Géminis que hay un ángel que está pidiendo por ti está orando por ti Géminis y siento que están escuchando ese dolor esa tristeza porque siento que muchos de ustedes están pasando algo algo muy fuerte lo que es en la parte de la salud vamos a ver yo lo que voy a pedir voy a ver que me dicen las energías vamos a ver que Dios Universo me ayude por favor que es lo que está pasando con Géminis que Dios Universo me ayude por favor que es lo que está pasando con Géminis siento mi querido Géminis que parece como si alguien te revisa lo que es la parte del cráneo de la cabeza es lo que yo estoy viendo pero también yo lo que veo Géminis es como si la energía que te revisa la parte del cráneo de la cabeza Géminis tiene unas uñas muy largas pero es muy curioso porque es blanco es blanco es como si me dijeran no te asustes yo te estoy sanando yo te estoy curando a lo mejor de repente muchos de vosotros están utilizando otro método para poder mejorar puede ser las energías puede ser la relajación puede ser de repente que ha sido algún chamán o cosas naturales también porque me dicen no te asustes yo te estoy sanando o a lo mejor muchos de ustedes cariño posiblemente tú a lo mejor estás teniendo sueños y tú crees que a lo mejor esa energía es maligna esa energía es negativa y las energías te dicen no te asustes yo he venido aquí para sanarte ¿vale? pero tú tienes que reconocer si es buena energía o es mala energía ¿vale cariño? es muy importante que tú reconozcas esto vamos a ver qué nos dicen en economía a ver Géminis Géminis ¿qué nos dicen en economía cariño? vamos a ver la carta de los enamorados ¿vas a tener oportunidades o propuestas? si va a haber algún tipo de contrato o vas a llegar a un acuerdo también hay oportunidades ¿vale? porque tenemos el emperador y la carta de los enamorados la carta de la fuerza me dicen al fin vas a poder pasar a otra cosa o superar ese obstáculo vienen cambios también posiblemente tienes que mudarte de ciudad de casa de distrito y la carta de loco me dicen tienes que continuar vive vive no te no te compliques a lo mejor me dice Richard pero esto saldrá bien me están diciendo vive vive no saques conclusiones antes de empezar mi querido Géminis ¿vale? vamos a ver las características a ver qué me quieren decir para Géminis vamos a ver cariño las características para Géminis las características cariño con mucha fe me dicen para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Leo o con una persona de elemento fuego veo que es una persona que a lo mejor todavía no tienes claridad me dice Richard no sé qué pretende no sé qué decisión va a tomar posiblemente esta persona tiene cargo de hijos o vosotros tienen lo que es hijos en común tiene el cabello un poco hondiado es una persona muy supersticiosa o lleva consigo de repente algún tipo de collar o dije puede ser yo qué sé un símbolo de su familia puede ser un crucifijo o algo por el estilo me dicen también la carta del 5 de oros a lo mejor de repente la persona de tu interés le cuesta renunciar una situación vinculado con el dinero la casa o el hogar puede ser que la persona que está lidiando contigo se siente presionado por la familia por su pareja o por su ex o por los hijos posiblemente la persona de tu interés también tiene un cargo muy importante porque veo mucho dinero aquí pero sin embargo no es feliz puede tener todo pero no es feliz siento también mi querido Géminis que a pesar que esta persona no es feliz o no te hace feliz tú tienes la oportunidad de pasar página vamos a ver la carta del 4 de oros me vuelve a decir para muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que tiene un cargo importante un cargo importante puede ser que la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con la seguridad mozo de escuadra policía del ejército un cargo importante puede ser un presidente puede ser tu jefe o tu jefa esta persona puede ser también de piel trigueña tiene los rasgos muy refinados es una persona que está muy entregado o muy entregada a lo que es en el proyecto o en el trabajo no quiere mezclar amor con trabajo o simplemente en estos momentos no se siente preparado para dar ese gran salto ¿vale? pero te piensa vamos a ver la carta de la sota de oros también me están diciendo mi querido Géminis llega una nueva persona me sale mucho elemento tierra para ti muchos de vosotros de repente están lidiando con un Tauro Virgo o Capricornio me sale mucha tierra a sección de Leo que también me salió un Leo me dicen también hay una persona nueva que tú vas a conocer de repente en algo en un proyecto puede ser una escuela puede ser la universidad puede ser el instituto o puede ser un gimnasio un gimnasio veo que no son tan mayores yo veo menores de 30 años pero tú toma la edad que mejor suene para ti están en un lugar donde actualmente hace fresco o hace frío veo mucha humedad entonces veo muchos árboles también o en ese lugar hay mucha humedad me dicen esta persona o tú te encanta de repente vestirse con colores muy claros o colores muy vivos me dicen también muchos de vosotros también te gustaría de repente saber qué es lo que pretende él o ella porque a lo mejor de repente lo has conocido en el instituto en el trabajo en la universidad puede ser una discoteca no sé por qué siento esto o puede ser de repente un gimnasio vamos a suponer o el parque también me dice Richard a veces siento que esta persona siente algo por mí pero sin embargo lo noto un poco indiferente siente algo por ti pero tiene tiene que está muy arraigado en algo a lo mejor de repente no tiene tiempo o simplemente tiene algo que lo ata mi querido Géminis si ves me dicen es muy importante que esta persona suelte esa atadura y apueste por ti siento que esta persona también se siente muy atado o muy atada por la parte económica cariño por la parte del dinero copas puede ser que a lo mejor tiene lo que es una relación oculta o simplemente se siente atrapado o atrapada en una relación siento que esta persona de repente me dice Richard siempre me pide muchas oportunidades o que le dé a tiempo pero yo estoy un poquito hartito o hartita de ella esta persona es de contextura gruesa se pinta el cabello de cualquier color ¿vale? de cualquier color pero siento que esta persona cariño en algún momento te ha dicho que ya estoy tocando fondo que ya voy a tomar lo que es esta decisión pero tú quieres seguridad ¿por qué te digo que te dice que ya está tocando fondo? que ya no puede con esta situación porque tenemos la carta del 9 de copas está a punto a punto de tocar fondo ya muy bien mi querido Géminis gracias por tu apoyo cariño espero que te guste esta lectura estamos en contacto nos vemos el día lunes el día lunes es maratón de lectura bono ¿vale? bendiciones de corazón y hasta la vista Géminis suscríbete comenta comparte da un like mira el comercial completo la lectura completa para que youtube siga promocionando tu lectura y para que siga siendo puntero hasta la vista Géminis Géminis Géminis